Estamos con más de vuelta de decoración total y bueno seguimos con el tema del paisajismo y tenemos algo importante e interesante que explicarte ahorita que es, vamos a tener 5 plantas que no deberías tener dentro de tu jardín, verdad Jesús? Es correcto, no debería de tener o si la quieres tener porque es tu planta favorita, porque es que la quieres, porque es que la necesitas, tienes que tener muchísimo cuidado de prestarle muchísima atención a estas 5 plantas que te vamos a hacer mención porque tienen la particularidad de adueñarse del jardín. Correctamente, crecen demasiado. Entonces bueno vamos a empezar con la primera, en este caso estaríamos hablando del bambú. Exactamente, aquí tienes el bambú. El bambú se ha convertido en un emblema de la vida saludable y los entornos amigables con el medio ambiente. Lo que no mucha gente sabe es que tiene un crecimiento muy rápido y vigoroso y esto puede llegar a arruinar el paisaje de nuestro jardín. El bambú tiende a enviar sus rizomas en todas direcciones en busca de nuevos territorios para poblar y si nos hacemos frente a esto cavando una zanja alrededor de la planta, en muy poco tiempo se apoderará del jardín entero señores. Es así, otra planta que tiene esta particularidad es la menta. La menta es una hierba que sabe y huele muy bien, es por ello que suele ser elegida para decorar los jardines. Los hábitos de crecimiento de la menta se asemejan mucho a los del bambú y por ello suele también extenderse mucho más allá de los límites de su área asignada, volviéndose imposible deshacernos de ella una vez que se propague. Es recomendable entonces que plantemos una menta en un balde o una lata enterrada. Así está oficiada de barrera para la raíz. Sí señores, ahora tenemos el jazmín. Algunos tipos de jazmines, a pesar de su aroma celestial y sus flores delicadas, pueden llegar a ser un verdadero problema para el jardín. Hay ciertas especies de jazmines, como el amarillo por ejemplo, que suelen invadir el jardín y ahogar a las demás plantas, pasándoles por encima. Bastante fuerte ¿no las plantitas? Sí, sí, vale, muy bonita pero bueno. En este caso estamos hablando de la glicinia, que tiene este color espectacular. Son conocidas por su gracia y por sus fragantes flores color violeta. Se trata de una planta que cuando crece sin ser dirigida se vuelve muy abundante y trata de imponerse a través de la fuerza sobre los muros o incluso las columnas. Es importante tener en cuenta esto para decidir bien dónde vamos a ubicarla en caso tal de que queramos una de ésta en nuestro jardín. Mira qué linda, de verdad que es muy bonita. Espectacular, bellas. Bueno, ahora aquí tenemos la gloria de la mañana. La gloria de la mañana es una planta hermosa con hojas en forma de corazón y con forma de trompeta, que florecen a diario y con flores de varios colores, siendo el morado uno de los más populares. No tiene olor pero sus semillas son valoradas por sus propiedades psicoactivas. Se trata de una planta enredadera de rápido crecimiento y por ello muchas veces se le considera una mala hierba invasora. Es una planta que preferiblemente debemos evitar ya que se encargará de ahogar todas las plantas que tenga a su alrededor. Es correcto. O sea que acecha todas las demás plantas, imagínate. Entonces, bueno, esto es importante saberlo por qué. Porque de repente nosotros queremos o tenemos una planta que de repente es nuestra planta preferida, la que nos regalaron, o es de repente la planta que nos sirve para algo, porque sabemos que obviamente las plantas tienen muchos usos. Entonces, si no tenemos estos puntos en cuenta, de repente les sembramos una menta al lado y bueno, y se la coge. Sí, además de que si queremos de repente administrar bien cada planta en un sitio determinado para que se vea bonito, estas plantas se van a regar por todo lo demás, o sea por todo el sitio y se va a perder esa uniformidad que queremos dentro del entorno. Sí, hay de repente por ejemplo unos modos alternativos también de sembrar y es la serie de imágenes que queremos mostrar en estas imágenes, obviamente va a dar redundancia, para que tengas otras ideas de cómo sembrar. Cómo puedes tener un jardín aunque vives un apartamento. Es correcto. De repente no tienes una casa, no tienes un jardín fuera, pero si tienes un apartamento con un balcón o un apartamento pequeño, pero donde puedas colocarlo, hay jardines verticales como los que vas a ver a continuación en las siguientes imágenes que los puedes utilizar. Fíjate que aquí esto me es una idea espectacular para una terraza. Distintos cauchos de diferentes colores en el cual vas a colocar distintas plantas y así no corres el riesgo de que una se te pase para la otra. Simplemente colocas las dos que te gustan. Esto es lo que les estoy hablando de un jardín vertical. Fíjate que utilizan es unas tablas con materos y por supuesto de estos que conseguimos en los viveros que son, te puedes pegar al alambre y lo pegas de la pared y puedes guindar el matero allí. Perfecto. Pasando a otra opción, en este caso son materitos verticales, perdón, es vertical obviamente la posición en que está, pero me refiero a la forma rectangular. Entonces fíjate, es otra opción también para llevar y tener el control en hasta dónde va a crecer cada planta. Tienes, mira, esta es muy utilizada, aunque de repente si no lo has visto, bueno, pero si te gusta pues la decoración, puedes ver que también se utiliza en gaveta. Es una forma de aprovechar. Y es algo que está fuera de lo común, se veía bonito. Es para aprovechar también. Está como de repente que estés desechando porque cambiaste de juego de cuarto y puedes utilizarla para esta. Aquí tenemos los jardines secos. Exacto, es un jardín, también conocido como jardín zen. Es una forma, nosotros aprendimos a hacer uno aquí, si no lo conoces, búscalo en youtube como estilo zen en nuestro canal de youtube decoración total. Y bueno, es una forma también de agregarle paisajismo a tu apartamento, una casita, la habitación. Correcto. Pero es un estilo de jardín, viendo la próxima fotografía, que se ha impuesto también dentro del paisajismo. Y es algo muy bonito porque con distintos tipos de piedras, o plantas secas, tú puedes hacer un motivo dentro de un espacio que tú lo requieras. Fíjate que lindo se ve este con muchas piedras y tiene más piedras que plantas en este caso. Y también puedes usar vasija, como en el caso de la última fotografía que tenemos para ustedes. Bien definido. Fíjate que me gusta el efecto de escalera que tiene, unas piedritas. Pero predomina bastante lo que es la piedra y en este caso las vasijas. Vasijas, arena. Entonces bueno, ahí tienes ideas para hacer paisajismo. No tienes que limitarte que de repente, bueno, pero es que a mí no me llama mucho la atención. Pero si da un toque. O no tengo un jardín dentro de mi apartamento. Si no, puedes realizarlo con cada uno de estos tips que tenemos, e imágenes que te hemos dado el día de hoy. Y da un toque especial siempre a la fachada, ¿verdad? O al patio, o a la terraza. Entonces bueno, ahí tienes esos consejos. Sí señor. Bueno, hemos llegado ya al final. Gracias por ver el video.